Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Alexis Canelo, tuve varias propuestas para el Toluca, es un club para retirarse. A los 29 años consiguió meterse en la historia del Toluca al convertirse en campeón de goleo de la Liga MX después de 8 años que el club no conseguía tal oro, con alto registro de goles. Las ofertas no tardaron en llegar, pero decidió quedarse en Toluca donde se siente feliz y asegura que es un club para retirarse. Tras 4 años con los Diablos Rojos, hoy asume su rol como uno de los referentes del plantel y se apropia de la responsabilidad de guiar a los más jóvenes. Cambió su alimentación para tener un mejor rendimiento y señala que en la actualidad un futbolista no puede desempeñarse en el máximo nivel sin ser un atleta. El goleador de los Escarlatas dialogó con AS México y señaló que en el corto plazo se debería volver a los 3 cambios para reducir la ventaja entre los equipos con plantel amplio y los que pelean con menos recursos en la banca. Analiza la pasada temporada del equipo y lo que se viene para el conjunto de Hernán Cristante. ¿Qué significó haber sido goleador de la Liga MX? La primera pregunta. Me costó casi 4 años salir campeón goleador y no siendo un delantero centro. Fue un proceso largo. Chiapas, Puebla, Toluca. Hubo gente que me apoyó, que creyó en mí y eso es muy gratificante. ¿Pudiste disfrutarlo? La segunda pregunta. Todo muy rápido. El torneo se pasó muy rápido. Eso tienen de lindo los campeonatos de acá. No te vas arriba o te mareas. Pasa y termina. Semana tras semana. Gol tras gol. Partido. Liguilla. No tuve tiempo de darme cuenta de los goles, de lo que estaba haciendo y de quedar en la historia de goleadores de Toluca. Pasa y de repente. Ya estampaste tu nombre en el club. Renovaste y te quedaste. ¿Tuviste propuestas para irte? La tercera pregunta. Tuve varias propuestas y la posibilidad de irme a otros clubes, pero con el club tengo un afecto y decidí continuar acá. Renové hace cerca de un mes y medio y estoy feliz. Toluca es un club para retirarme. Es un club increíble para quedarse a vivir. Tenemos todo. Es un equipo grande. De primera línea. ¿Modificaste algo para llegar a este presente? No hago nada hoy que no haya hecho antes. Sí he ido aprendiendo, mejorando y cambié mi alimentación. Es un proceso. Lo más difícil en el fútbol es tener disciplina. Es muy fácil relajarse. Sos joven. Sos jugador de fútbol. Tienes muchas cosas fáciles y a veces los futbolistas pecamos de eso. Sos el goleador del equipo, del torneo. Mencionas la disciplina, la preparación. Sos un referente dentro del plantel. Fui aprendiendo y manejándolo. Quizás antes no sentía que sea mi rol o mi lugar. Ahora se lo siento. Me siento una pieza importante dentro del equipo y tengo esa responsabilidad de dar ese extra. No solo en el partido, en el entrenamiento, sino durante todo el día. No estaría bien que piensen... Ah, como logró su objetivo personal fue goleador se relajó. Sino que busco que los más jóvenes vean que aún nos falta el logro colectivo. Yo quiero que ellos vean que se puede conseguir más cosas. ¿Qué le dices a los más jóvenes? Les hablo de la alimentación, el rendimiento, no solo en la cancha. Antes y después. Trato de comentárselos a los chicos para que tomen conciencia. Hoy se me consideró un referente por lo que trato de transmitir. Por cómo me entreno. Por lo que doy a los partidos. El mayor referente es Rubens y de ahí para abajo venimos el resto y yo estoy ahí. Lo conozco mucho y estoy cerca de él. En los partidos también por su personalidad y él siempre me escucha. ¿Cuál es el balance? ¿Qué haces el rendimiento en el equipo? En este Guardianes 2021. Mi balance, y eso es muy personal, no es algo hablado con el grupo. Es que lo que hicimos fue bueno. Hace dos años que no entrábamos a la Liguilla, lo que es un montón para un club como el Toluca. Y creo que ahí nos pasó el torneo y nos costó en el tramo final. Cuando ya tenía 45 minutos encima, dabas mucha ventaja y éramos los que estábamos y no había más. Mientras que con los cinco cambios, algunos tenían medio equipo nuevo en la cancha. ¿El tema de cambios los afectó? Quizás nos tocó competir con planteles muy amplios como Cruz Azul, que es el campeón vigente, y sacaron ventaja de eso y de los cinco cambios. Nos urge que vuelvan los tres cambios. Es un equipo corto. Quizás esos dos o tres cambios no resuelvan un partido. En uno muy amplio, te mete medio equipo nuevo. Cruz Azul fue justo ganador. Cruz Azul era de los equipos más parejos y regulares y ganó el torneo merecidamente. En la ida le ganamos 2 a 1 y estuvimos muy cerca de pasar, pero nos costó por ese plus. Sabíamos que no éramos un plantel vasto y faltaba uno y no había más que jóvenes de inferiores y veníamos acumulando varios minutos. Monterrey, que para mí era uno de los candidatos. O León, que también, sus 11 titulares y sus tres cambios revulsivos que te resolvían un partido. Un equipo que viene jugando hace años que juega de memoria también estaba entre mis candidatos. Siguiente pregunta, ¿Cómo se están preparando para esta apertura y cuáles serán los objetivos? Hoy, el club está en un proceso de cambios, pero a la vez necesitamos resultados de inmediato. Están trayendo jugadores jóvenes con un proyecto corto y a largo plazo, que es lo más difícil en una plaza donde juegas a 2.600 metros de altura, porque los que llegan tienen que llegar y adaptarse y otros no se adaptan nunca. Es aferrarte a los que ya están adaptados como Rubens y a la base que tenemos. ¿Les preocupa la tabla porcentual? ¿Tienen algún tipo de presión con eso? La tabla porcentual no es para preocuparnos, pero sí para mirar de reojo. No es un detalle menor. Nuestro objetivo principal es llegar a los 30 puntos, que es ganar casi el 60% de los partidos y entrar a la liguilla. Hay que mantener la base. Rubens a dedos y otros que se les fue arreglando la situación y tenemos buenos jugadores para competir. Hoy contamos con jugadores de elección, como Mitchell Estrada, Claudio Baeza, Brent Zamudio, que aún no llega al club, pero ya está cerrado. Esperar por ellos que van a venirse una pretemporada encima. Y esos son detalles que no sé si preocupan, pero sí ocupan el cuerpo técnico para ponerlos a punto. En el caso de Zamudio, llegar y adaptarse son jugadores que no vas a poder contar de inmediato o en el inicio de la liga porque se tienen que poner a punto y están muy cercanos al torneo. Sos un jugador de mucho recorrido. ¿Cómo estás desde lo físico? ¿Y cómo te llevas con ese desgaste de ida y vuelta? ¿Y la movilidad? Lo hago porque me preparo físicamente para hacerlo. Hoy en día, si no sos atleta, no puedes jugar al fútbol o das mucha ventaja en la parte física. Si uno no corre al equipo, está Renko. En Toluca, cuando atacamos, atacamos todos y cuando defendemos lo mismo, me preparo físicamente para hacer lo que me pide el técnico y él sabe de mi capacidad y dónde le puedo dar más a él y al equipo. Yo no tengo capacidad para robar pelotas, pero sí puedo ocupar un lugar en posición defensiva y a partir de ahí, cuando no tenemos la pelota, somos defensores. Si no estoy, ocupa el lugar el que tenga resto sabiendo que a veces termino como punta, como 9 o cruzado todo el área llegando al primer palo y hoy los equipos no te esperan. Ya desde el saque de meta, lo hacen rápido tratando de sacar ventaja para agarrar al equipo si está desfasado. Penúltima pregunta, ¿le das importancia a las estadísticas, a los datos? Hoy tenemos de todo, como los GPS que te dicen cuánto corriste, cuánto caminaste, la velocidad, la fuerza, pero después hay partidos donde corres menos, tuviste menos exigencia y terminas ganando 3 o 4 o corres el doble y terminas perdiendo. Lo vemos y tenemos todo para analizar, pero son solo números. ¿Volverías al fútbol argentino? Esa es la última pregunta. Me gustaría jugar en Argentina en algún momento, uno nunca sabe, dejo una puerta abierta a esa posibilidad. Hoy es difícil, es algo pendiente, aseguró.